Le decimos así Para ti este cerrado, alárgate de mis linderos Que hay otra yegua, dueña de mi paladero Una palvada en tu santa Pa' que corres el sendero Y busques un jinete con nueva rienda y apelero Ese de sin encender que yo te ponte primero Te fui quien me puso el hierro y te que todo se rechó Y busques un jinete con nueva rienda y apelero Ese de sin encender que yo te ponte primero Y que fuiste a la calle, guapa, y se encuentre así Coge sabana de huevo, porque así Ya no te quiero, Maruca Pa' que regresa Si yo te dejé bien caro Que no quería verte por mis correderos Tú lo quisiste Después que estabas tranquila Se va de quinto a verero Rompiste el falso Pa' basarte a otro truco Mara, ajuste en el cálculo De tu mundo aventureo Pero no se te olvide que ya no eres una sobra Y estás cañando tu boca Calentando, cambiarte el freno No se te olvide que ya no eres una sobra No se te olvide que ya no eres una sobra